Hola a todos, seguimos con las reseñas, esta review sobre libros de fotografía. Hoy viene una muy chula, muy interesante, de Rodrigo Rivas. Fotografía con móviles, también es de la casa de Anaya, de Fotoclub. Y bueno, yo creo que esto es un... Bueno, no sé si un bestseller, pero bueno, es bastante importante en nuestros días porque yo a Rodrigo no lo conozco en persona, pero sí por redes. Y yo creo que ha encabezado una pequeña cruzada por hacer entender cómo poder utilizar esta herramienta y bueno, todos los debates que han surgido desde que tenemos estos dispositivos móviles. Y es importante porque sí, sí, todos los que nos dedicamos a la docencia respondemos a esas preguntas, qué pasa con el móvil, etc. Y bueno, no, es un trabajo, es un libro muy bueno, me ha gustado. Hay una parte muy chula porque, bueno, hay muchas partes, pero está guay que invita a muchos fotógrafos, a otros profesionales a que cuenten su experiencia con estas herramientas, con esta herramienta, con los dispositivos móviles. Y claro, eso enriquece el libro porque te da otra perspectiva, la de otros fotógrafos, no solamente la del autor. Sí se centra un poquito en toda la parte técnica, apertura, ISO, etc. Pero me gusta mucho que hace hincapié en todo lo que es composición e iluminación, que sabéis que eso es fundamental para fotografía. Tiene una parte que aclara, bueno, no aclara, sino que se mete en los temas de esta herramienta como un aporte muy rico a la fotografía documental, a la fotografía callejera. Es verdad, yo creo que en Visa por la Image, en 2014, yo creo que ya veíamos concursos de fotoperiodismo, como incluso en zonas de conflicto también, en todos tipos donde se fomentaba el uso de este dispositivo. Bueno, también se ha traído muchas polémicas por la precarización de la industria en el fotoperiodismo, etc. Pero bueno, como herramienta fundamental, yo la utilizo como backup, bueno, todo esto. Bueno, todos estos temas, Rodrigo, bueno, yo creo que los lleva batallando en redes sociales mucho tiempo, en su libro también los trata. Me gusta, es un libro inteligente porque no se mete mucho en la parte tecnológica, sí, básicamente, y vais a aprender mucho en la parte tecnológica de estos dispositivos, pero claro, se quedaría el libro obsoleto enseguida, tal y como avanza la industria, la tecnología, perdón, en este caso la tecnología, ese es el debate, ¿no? Industria, tecnología, creatividad, arte, esas cosas, ¿no? Entonces, claro, lo trata así y pasa, paso, y lo lleva paso a paso, es decir, necesitas aprender a utilizar una cámara, o sea, la formación de fotografía, la importancia de la luz, la importancia de la composición, de la creatividad, la versatilidad que te dan estos dispositivos, te abre un poco la mente a estos dispositivos en disciplinas que en teoría no estaban asociados a ellos antes de que, bueno, porque tradicionalmente no, pero irrumpen, es así, y además tiene estos invitados, aparte de consejitos típicos, en el sentido de que tienes que naturalizarlo, típico por la naturalización que es utilizar este tipo de dispositivo. Bueno, pues todo eso os lo da en su libro, tiene ya un montón de ediciones, aquí. Os lo recomiendo, os lo voy a dejar en enlaces y, bueno, ya lo sabéis, lo que he dicho antes de Fotoclub, es de Anaya, bueno, seguidlo en redes que va a seguir dando mucha formación en su Twitter y en su Insta. Os recomiendo que pilléis el libro, le echéis un vistazo, sobre todo si también sois docentes, os interesa, porque esta pregunta la respondemos todos. Quiero aprender fotografía, pero no quiero utilizar una cámara de fotos, yo quiero solamente el móvil, etc. Bueno, pues es una base fundamental, me gusta el libro por eso, y os ayuda tanto a los que queréis empezar como a los que ya sois docentes. Espero que esta serie de vídeos os estalla gustando y nos vemos próximamente. Gracias.